Y ahora, Semblanzas de Jauretche. Una visión profunda y chispeante de un tiempo bonaerense que se fue para siempre. Pero que todavía está vivo. Las barracas y la tradición. Cuenta el gran maestro, don Arturo Jauretche, que en su infancia, y más concretamente en general pinto, conoció el mundo paisano. Y todo esto bajo el alero con fogón que estaba en el fondo de un patio familiar. Por aquel entonces, los paisanos desocupados se adquerenciaron en las barracas, donde siempre había una changa de los frutos del país. Cueros de zorro, nutria, plumas de avestruces, o cerdas de confusa procedencia. Con los paisanos de la zona, conoció la esquila y ese olor agrio y fuerte de la grasa sucia de la oveja por la que el esquilador cobraba la lata. Molina Campos ilustrará en sus almanaques de alpargatas este tema bajo el título de Remedio y lata, que alude al fluido que se pasa al cuero del animal y al pago por cada uno, ya que se trabajaba de estajo. El paisaje de la barraca se completaba con el tendedero de cueros secos y la pileta para curar. Y muy cerca de allí, las diversiones de los paisanos. Cancha de pelota y despacho de bebidas. Muchos años más tarde, el maestro recordaría confusamente el sabor dulce de las tortillas quemadas hechas con el huevo de un avestruz que aprendiera a cocinar atravesándolo con un hierro al rojo. Este descubrimiento del país real en su infancia le haría reflexionar años más tarde que sólo los pobres siguen las tradiciones, los ricos siguen las modas y con un inmenso amor por el país, escribió para el futuro las grandes verdades nacionales. En los libretos, Mirta García, realización técnica, Héctor Mazzucchelli, locución, Lucio Rubinacci. Fue un espacio de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Fue un espacio de la Provincia de Buenos Aires. Fue un espacio de la Provincia de Buenos Aires.